Giancarlo Peña, un jueves intenso, ¿no? Mucha preparación, exigencia también en entrenamiento. Sí, ¿no? Un jueves intenso, como comentas, creo que el equipo viene trabajando de la mejor manera para llegar al día del partido en óptimas condiciones para sacar un resultado positivo, ¿no? Ya está el visto bueno, ¿no? De la federación, conjuntamente con el gobierno. Aún no hay fecha, pero ya al menos hay esa nueva oportunidad, ¿no? De volver al fútbol. Sí, gracias a Dios se dio la vuelta otra vez al fútbol. Esperemos que la gente ahora tome conciencia, que se pueda quedar en casa. Esto solamente es un tema de tiempo nada más. Esperemos que puedan apoyar desde casa y nosotros poderle transmitir esa alegría que necesita la gente, ¿no? ¿Cómo te sientes, Giancarlo, a nivel personal, sabiendo también que la competencia también interna dentro del grupo, hay mucho ambiente, también hay la competencia, ¿no? Con la saga. Sí, hay mucha competencia. Creo que hoy en día Manucci ha hecho un equipo sólido, un equipo con mucha competencia. Creo que en lo personal me siento muy bien. Estoy a la espera de poder tener minutos y poder demostrar en el campo, ¿no? Como ya lo he venido haciendo anteriores veces, ¿no? Claro, con esa predisposición, porque muchas veces hay que poner el pecho y otra vez también hay que poner la cara, ¿no? Como te pasó hoy. Ah, sí, no. Hoy día una jugada fortuita para que no sea gol, tuve que meter la cara, me cayó la pelota, pero son cosas que pasan, ¿no? En los entrenamientos. Como te digo, el equipo está fuerte, nos venimos preparando de la mejor manera para dejar el nombre de Trujillo en alto, ¿no? ¿Cuál es esa expectativa ya de volver a la Liga 1 con el puntero? Escalar posiciones, ¿no? Del décimo cuarto, ¿por qué no subir? Sí, un partido difícil. Creo que Alianza Universidad tiene buenos jugadores, pero nosotros también tenemos lo nuestro, ¿no? Venimos, como te digo, preparándonos bien. Así que esperemos sea reflejado en el partido de Alianza Universidad, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje, Giancarlo, a todo Trujillo, a todo el Perú? Un mensaje social, ¿no? Para que la gente aliente, pero desde casa. Sí, esperamos que la gente, por favor, pueda alentar desde casa, como ya te he venido diciendo, esto es progresivo, va a ir mejorando y esperemos que se queden en casa apoyando a la Tricolor, ¿no? Fuerza, Manucci.